Nacemos para encontrarnos. La vida es el arte del encuentro. Encontrarnos para confirmar la familia de Dios que anunció Jesús. Uno solo es el Padre, por lo tanto, somos todos hermanos. Nacemos para encontrarnos. Pedro con María, el Bautista con Jesús, Dios es generoso. Te da todas las oportunidades, hasta te permite ser ateo. Es más, hasta te permite el suicidio, que es una trampa porque solo Dios decide el final. Por eso te hará volver. Somos hijos del amor. Por lo tanto, nacemos para la felicidad. Fuera de la felicidad son todos pretextos. Seamos felices. Es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. Nada como recordar padres felices. Pero hay gente que no se anima a ser feliz, que prefiere la seguridad del dolor, volver al pasado donde sufrió, que vivir el presente que lo puede enriquecer. El hombre entero comprende el dolor de los demás y comparte la alegría de cualquiera. La vida es peligro. Cuando entendemos que nos puede pasar todo es cuando empezamos a ser hombres y el hombre ve y goza la totalidad porque no tiene divisiones en la cabeza. El hombre fragmentado vive de pleito en pleito porque solo crea divisiones. Es decir, se empobrece al empobrecer. Por eso se amarga solo.